... Allí está, mira, mira la... ... Allí está con... ... ¿Dónde? Aquí, aquí, la primera ventana... Oh, ¿ahí está ahí con su hija? Oh, ¿dónde está? No, 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 no está allá, creo... ¿Dónde? En un manquito, vamos a tomar la recreación... ... sin aguas chinchas... ... sin aguas chinchas no vivimos... Ay, 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 sí, sí, ya la vi ya... ¿Quién es ese que está ahí? ¿Es nuevo? No. ¿Es que te estamos viendo? No. Sí, yo creo que sí. ¿Quién es Willy Caraza? No, eso sí yo no los conozco. No, muy muchachos. ¿Quién es el 5? El 15. ¿Quién es el 5? ¿Víctor de Tremont? ¿Víctor de Tremont? Sí, te da. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero que te busquen. Quiero contarte con un golpe. No jode, yo no me tiro la zapo. No, eh, 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 eh. Eh, yo, el chiquillo. No, ven. ¡Ven! ¡Atene la vuelta! ¿Cómo estás, compadre? ¡Pues ven! ¡Eso, palito! ¡Atene este regalito! ¡Atene este regalito! ¡Atene este regalito! ¡Atene este regalito! ¡No lo sabes! ¡Gimenez! ¡Oye! Niño, ven! ¡Para la licuación! ¡Mamá! ¡Cara con el nieto! ¡Ey! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Para allá no va! ¡Para allá no! ¡No! ¡Ven esta acá! ¡Ay no, no, no! ¡Ale, ale! ¡Ey! ¡Ven allá, usted! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma, míreme! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Mira, mira! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Les vengo a jugar UNAM! ¡Ven, ven, ven! ¿Tienes juguito? ¡Papá, juguito! Siente ahí, siéntate ahí de ahí está aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.